En pista parking, Raquel Blanco con Tintín, preparado Elvis y prevenidos Gómez. ¡Irene! ¡Irene! Te dejo aquí un bocadillo y una botella de agua. ¡Irene! 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 ¡Irene Nota para Cristina Hernández montando Salomé en alevines equipos, 66 con 212%. Salomé en alevines equipos, 66 con 212%. Salomé en alevines equipos, 66 con 212%. Salomé en alevines equipos, 66 con 313%. Venga, tranquilo, si luego un 5 minutos se acaba. Carolina Blas de Josefina han terminado su prueba en la pista secretaria. Entra en esta pista Elena Prieto con Jarama. Preparado Rey y prevenido Apolo. Preparado Rey y prevenido Apolo. Preparado Rey y prevenido Apolo. Raquel Blanco y Tintín finalizan la prueba Benjamines II en la pista Parking. Raquel Blanco y Tintín finalizan la prueba Benjamines II en la pista Parking.